Derechito al vicio somos RS Cine y en esta ocasión venimos a traerte la reseña del volumen número 20 de Shugio de Kazuki Takahashi publicado en Argentina por la editorial Panini Manga y traigo a ustedes gracias a nuestros auspiciantes, nuestros amigos de El Tunel del Comic donde vas a poder encontrar todos los manguitas, todo el vicio, todas las novedades semanales de comics y mangas con una postal deliciosa para acompañarlo todo, además de que cada uno de tus tomos siempre viene acompañado de una bolsita protectora para que tu gato no lo rasguñe, para que tu waifu no lo revenda o para que el polvo no lo seque así que vas a estar leyendo siempre asegurado, con puro vicio pero bueno, vamos a ver que en el volumen número 20 de Shugio ya acercándonos a las escalinatas finales de esta serie nos encontramos con el arco final donde Shugio y donde Aten viajan a las memorias del farón viajan a las memorias que están resguardadas en su artículo del milenio, en su rompecabezas para poder completar su nombre, para poder completar el último desafío y así liberar su alma pero 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 vamos a ver que también entraron infiltrados, aparece Bakura, aparece la versión antigua de Bakura y vamos a estar recreando los momentos finales de Aten como faraón antes de que desapareciera de esta tierra ¿Qué sucedió? ¿Qué guerra ocurrió? ¿Qué traiciones desembocaron en ese final que podría cambiar o no? todo eso lo veremos a continuación, cuál es la misión real de Shugio y sus amigos dentro de este mundo de los recuerdos todo esto lo hemos visto animado gracias a la versión de 4Kids que veíamos del anime acá en occidente pero hay muchas cositas que cambian, algunas crudezas, algunas crueldades que el manga no te lo disfraza, el manga te lo cuenta directamente así que sin más preámbulo disfrutemos de este vigésimo, vigésimo volumen del manga vamos a ver que en la portada nos encontramos con diamante que es el monstruo, el monstruo que representa la maldad que hay detrás de Bakura el rey de los ladrones, el último sobreviviente de la aldea de Kulenna que fue sacrificada por completo para poder crear los rompecabezas los artilugios del milenio lo vemos acá con un arte estilizado de Kazuki Takahashi, digno de él detrás de la contraportada nos muestran un poquito el resumen de este tomo la carta que te vas a encontrar adentro que es una carta de tarot y bueno acá tenemos acá la leyenda de más 13 porque el contenido es un poquito brutal no es para que se lo digas a tu chico mientras se está desayunando no, 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 para que lo leas con mucha atención por dentro tenemos la contraportada interna que es todo dorado, todo egipcio y la carta de tarot con la que arrancamos es la del juez o mejor dicho la del juicio la del juicio donde están todos, está el faraón y están sus sacerdotes todos con sus diferentes artilugios del milenio en la carta número 20 vamos a ver que en este tomo arrancamos con los capítulos 295 hasta la 311 empieza directamente con la ceremonia del fallecimiento de Mahat aquel que era el mago más poderoso de todo Egipto en el capítulo 295 terminó transformando, encerrando su alma dentro de uno de los bloques de los bloques de monstruos para volverse el fiel mago oscuro de Yugi ese es su origen pero lamentablemente al morir, al fallecer al no poder destruir a Bakura Bakura se quedó con su anillo del milenio los demás están totalmente aterrados Zed que está ahí a cargo ahí pobrecita mana su aprendiz está llorando por él y va a volverse una maga oscura más poderosa para poder vengar a su maestro y para poder enorgullecerlo también pobrecita la maga oscura morocha pero Zeto dice majestad tenemos que ir a buscar a Bakura tenemos que reforzar la ciudad tenemos que poner a la policía en la calle entonces llegan Yugi termina aceptando que vayan a buscarlo que pongan a todos sus hombres a buscarlo pero Zeto tiene otros planes para sus hombres por otro lado vamos a ver que Yugi y sus amigos se encuentran ahí en Egipto quieren ir directamente hacia el trono del rey para buscarlo al faraón pero le advierten que no pueden acercarse que su voluntad impide que cualquier alma se acerque hacia él entonces tienen que buscar su verdadera misión que es la de descubrir el nombre del faraón para decírselo pero fuera del palacio nadie puede acercarse directamente es como si fuese una regla directamente de RPG ahí de mesa donde tienen que buscar objetos pero no pueden ir directamente a la casilla importante por otro lado vamos a ver que entonces que Zeto se llevó a todos sus hombres a su ejército a las calles pero sin decirle al faraón planea utilizarlos para sacar de estas bestias Kaz estos monstruos del alma de todas las personas más corruptas de la ciudad vamos a ver en el siguiente capítulo que busca un par de borrachines entre ellos uno de ellos le termina diciendo que mira este es como si fuese el piten el payaso oscuro pero de una versión medio momificada Zeto lo que va a hacer es aprisionar a todos estos sujetos encarcelarlos torturarlos y así hacer que su poder de sus monstruos Kaz se vuelvan más tenebrosos más oscuros y más poderosos de usar pero escucha de este borracho que hay un dragón blanco legendario misterioso tan fuerte como un dios a lo largo del desierto es así que se encuentra con esta joven Kisara que es maltratada por la gente por ser albina y tener el pelo blanco al ser albina los demás creen que les trae desgracias y le empiezan a tirar piedras rijo de puchis Shugi y los demás intentan impedirlo pero al final Zeto se la termina llevando aunque no se llama Zeto se llama Zeto se la lleva al sentir que está dentro suyo el alma de este dragón blanco una vez que se la lleva le piden que la cuiden que la encierren y mientras tanto Shugi y los demás llegan al palacio pero no pueden ingresar tiene que haber una forma de poder acercarse al faraón ahí lo vemos a Atem que siente la presencia de su amigo pero no sabe exactamente que es él y por otro lado Bakura ya empieza a mover los hilos empieza a recordar que sucedió en el pasado y sabe que movimientos va a hacer para poder lograr en este nuevo juego ganarle al faraón vemos ahí que el malandrín el rey Bakura el rey de los diferentes ladrones se lleva ahí una panzada enorme que ya es un meme de él de comérselo todo como sin nada y con sus nuevos poderes liberados gracias a la sortija del milenio va a poder aniquilar a cualquiera que se le cruce en el camino ya no necesita directamente utilizar a Diamon sino que él ya posee la fuerza de la oscuridad por otro lado acá a Zeto le dicen que si o si tienen que torturarla y sacar todos los poderes posibles de sus prisioneros incluyendo a Kisara su papá trata que él no sabe que su viejo encima trata de decirle que tiene que ser más poderoso que el faraón que tiene que tener monstruos más poderosos que los dioses egipcios para así tomar el trono les va lavando el cerebro de a poco pero Bakura planea meterse de nuevo en el palacio para robar más objetos más artilugios del milenio y al principio podía haberlo matado acá directamente a este sacerdote al viejo de Akenan de Kanen pero prefiere dejarle un poco de su oscuridad en el ojo del milenio acá vemos sus poderes cuando intenta enfrentarlo con uno de los monstruos Kass acá Diabon mira como evolucionó es un monstruo total como si fuese un obelisco totalmente oscuro destroza directamente las losas de los monstruos antes de que el viejo los pueda invocar acá Zeto tiene unos pensamientos oscuros al ver el cuerpito maltratado de la pobre Kisara pero 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 todavía sigue pensando en sacarle su dragón blanco invoca acá unas bestias Bakura los destroza le arranca el ojo y le mete oscuridad cuando los demás terminan encontrando al viejo a Ken Akaden directamente tirado en el piso van a buscarlo pero todo esto es una trampa directamente el faraón ahí vemos a Bakura corriendo con su Diabon y acá lo vemos a Yugi corriendo a caballo es genial cuando los mangas dibujan caballos porque el caballo tiene una forma aerodinámica estética que requiere de mucha mucha precisión para darle esa velocidad darle ese movimiento en el manga vamos a ver que invoca a Slyfer para poder detenerlo Slyfer el dragón del cielo ya es el segundo dios egipcio que el faraón invoca en esta saga vamos a ver que lo busca en el desierto Yugi y los demás lo encuentran que estaban ahí en la puertita lo persiguen y empieza el combate entre Diabon y Slyfer Slyfer es el dragón del cielo tiene toda la ventaja al tirar rayos al tirar relámpagos con su boca pero Diabon tiene los poderes de la oscuridad este se puede mezclar con las noches con la noche oscura directamente y atacarlos desde diferentes lugares pero en un principio Bakura lo que va a hacer es meterle acá le mete le llama el juego de la masacre le quiere meter Wiki le quiere meter miedo al faraón y empieza a atacar a la gente del pueblo a todos los civiles que no tenían nada que ver entonces Slyfer se empieza a escudar utilizando su propio cuerpo para salvar a estas personas vemos que Slyfer pierde puntos de vidas recuerden que todos los monstruos Kass invocados en este antiguo Egipto consumen los puntos de vida del dueño o sea del faraón en este caso vamos a ver entonces que Slyfer se debilita el faraón se debilita intenta acertarle un disparo en la noche pero Diabon se oculta y contraataca y lo daña y lo empieza a aniquilar al pobre Slyfer que va cayendo en picada hacia la tierra no más y cuando está a punto vamos a ver que acá le hace un discurso enorme sobre venganza porque recuerde que Bakura no solamente es un ladrón sino que es el único sobreviviente de un pueblo que fue azotado para crear estos artilujos del milenio vamos a ver entonces que después de ese discursillo lo está a punto de aniquilar con Diabon a cortarlos con sus garras hasta que aparece el monstruo de Seth el guardián duos el guardián espiritual con la espada que seguramente te recordará a cierto a cierto monstruo de Kaiba y defienden al faraón claro que sí pero el faraón junto con los demás mira esta imagen que podría ser completamente a color muy copado muy tonalizado empieza en el contraataque contra Bakura pero 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 Bakura sigue sigue totalmente ahí en ventaja oculto en la oscuridad de la noche atacando los con de todos y aún así logra aniquilar Slyfer que se puso en medio del camino de los demás para proteger a sus guardianes al destruirse al caer Slyfer se va a acabar la vida de nuestro Atem pero ahí sale corriendo en ayuda Shugi su otra mitad su otro espíritu su otra versión que le da sus propios puntos de vida lo acompaña para que pueda lograr un milagro e invocar al dios egipcio Ra el dios del sol aquel que puede liberar la oscuridad de la noche y traer la luz para poder atrapar para poder encontrarlo a Diagon me da que es majestuoso que es el dragón al lado de Ra una locurilla una belleza total una vez descubierto el paradero de Diagon logran atacarlo logran destruirlo empiezan a debilitarlo mira con su modo Fénix que legendario en un principio solamente estaba en el anime solamente estaba en el manga pero después hizo la carta del modo Fénix en el TCG del juego mientras tanto acá es donde la cosa se pone turbia porque Bakura está a punto de perder aparece Zork pero no es solamente Zork esta es la oscuridad misma este es el cuerpo de Akhenadeem totalmente poseído por la oscuridad se le aparecen sueños totalmente ennegrecido mientras que el dios Fénix quema con de todo a Diagon vamos a ver que Bakura está perdiendo está a punto de morirse si este final en el que Yugi estaba a punto de morir es cambiado gracias a la presencia de Yugi chiquito y de sus amigos este mundo de memorias ha cambiado su final pero 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 vamos a ver que la oscuridad todavía permanece ahí Bakura sigue ahí es ahí donde Zork esta versión de Zork necrofades este este te puedo decir este sacerdote de la oscuridad nos va a revelar le va a revelar a su propio Akhenadeem la verdad de este mundo le dice que este es su versión totalmente poseída por es la oscuridad chicos es la oscuridad misma cuántas veces lo tengo o sea cómo decirlo de varias formas es la oscuridad pero no es una oscuridad presente no es una oscuridad del pasado le revela que él viene del pasado que este mundo son solamente los recuerdos encerrados en el rompecabezas de Yugi que Zumu va su alma y el alma de Yugi quedaron encerrados después de una batalla entre los dos en ese futuro Yugi caería directamente ante la batalla contra Bakura este terminaría Akhenadeem terminaría poseyéndolo poseyendo todo el mundo y creando una guerra entre sus almas y el rompecabezas terminaría encerrándolos a los dos es por eso que en este mundo de recuerdos y Bakura mira Bakura se arrodilla ante él tienen que pelear nuevamente para ver quién lo conquista y quién escapa al mundo real es así como una especie de cambio de historia es así como si fuese una dimensión aparte este mundo de recuerdos es como si fuese el cielo pero en las memorias del faraón es otro mundo aparte pero entonces ahí aparece en el cielo como si fuese un gran maestro de un juego de rol total y utiliza sus poderes oscuros para revertir el tiempo rebobinar los recuerdos y así lograr que Bakura sobreviva que no invoquen al dragón a la guerra alejándolo a Yugi de sus amigos alejándolo al faraón de aquel que le podía dar energía para esta invocación una vez que logra hacer eso Yugi tiene que acercarse directamente a Aten pero Aten no logra revertir la situación y Slyfer cae entonces Aten muere y cae ante la oscuridad en realidad no es que muere sino que le queda algo de vida pero una vez que logran eso el otro Bakura del futuro sabiéndolo ya todos sus planes va a impedir que Yugi y los demás se acerquen al faraón y es así como empieza una seguidilla de peleas entre ellos y Bakura ya tenemos entonces a dos jugadores al faraón y a Sor Necrofades y a sus amigos y su versión del pasado y del futuro pero bueno entonces veremos que Bakura también fue poseído por la sortija también fue poseído por la oscuridad y esa oscuridad misma es Sor Necrofades o sea esto lo sacó Sakazuki así de guau tiró el tablero y te dijo estos son los jefes finales de esta saga después vamos a ver por qué porque esto lo explica al final de este tomo Bakura va a impedir entonces que Yugi y los demás se acerquen y para eso van a jugar cartitas y Yugi y los demás con el poder de su mente y de sus memorias van a poder invocar también sus barajas y sus duelos de discos va sus discos de duelos pero 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 empieza Joy Joy va a ser el que pelea contra Bakura van a invocar sus diferentes monstruos sin saber que al terminar esta batalla el que pierda pierde su vida pero bueno Yugi intenta atrapar a Bakura con sus poderes ya que no puede invocar más monstruos pero Bakura lo termina tirando en la oscuridad es ahí donde los recuerdos del faraón terminan es ahí donde su memoria y su vida habría acabado pero 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 mientras tanto en el capítulo del nacimiento de los artículos del milenio vamos a ver como años atrás el antiguo faraón el papá de Aten el papá del faraón actual es quien gobernaba la ciudad tenía una rebelión encima estaba a plena guerra y su hermano Akin Akadem le dijo que conocía cierta magia para poder crear artículos del milenio para utilizar estos artículos de hechicería y así lograr terminar esta guerra lo que no le dijo es que costaba vidas humanas necesitaba un montón de vidas y para eso iba a utilizar a la aldea de Kulenna para sacrificarlos y crear estos poderes de la oscuridad es ahí donde vemos a un pequeño Bakura el único que sobrevivió a esta masacre total o sea el faraón no lo sabía y el hermano lo hizo a costa de es de obtener poder directamente fundió todas sus almas y así creó estos artículos en la tableta del bueno de los artículos siete días después de lo sucedido vamos a ver que estrenaban todos sus artículos del milenio detenían a los bandidos podían invocar monstruos por primera vez y acá lo tenemos a exodia gigante si el faraón tenía el poder del poderoso dios exodia pero el tiempo pasó Bakura sigue planeando cómo quedarse con todos los artículos cómo invocar porque una vez que meten todos los artículos juntos invocan el poder de la oscuridad que es el poder de Sork por otro lado sigue la trama de Seto que está con Kisara y que tiene que utilizar ahí sus cartitas y del papá que trata de llevarlo a la oscuridad mismo para que obtenga el lugar del faraón que ahora está desaparecido y que podría haber muerto pero Seto entonces ve cómo torturan a los prisioneros para que sus monstruos se hagan más y más fuertes es ahí donde el viejo mete a Kisara y la están a punto de violentar por completo pobrecita Kisara toda presionada toda albina pero vamos a ver que Seto se mete en medio del camino para proteger su vida no va a dejar que la lastimen que la mate es así como cuando ambos caen a punto deben morirse a punto de estos dos a punto de ser atasajeados por estos monstruos aparece el alma del dragón blanco vamos a ver más adelante el dragón blanco surge solamente cuando Kisara está en peligro y cuando pierde la conciencia que tiene especial este poderoso monstruo que es más fuerte que un dios mismo que estas nace del alma de Kisara de sus puntos B no de sus puntos K y entonces Kisara lo está protegiendo con su alma básicamente y es así como el sacerdote le dice que tienen que sacar ese poder y dárselo directamente a Kaiba que para eso tienen que romper el recipiente que es el cuerpo de Kisara pero Kaiba como que quiere ese dragón pero no va a aceptar que maten a la pobrecita Kisara por otro lado Shui despierta en medio de la oscuridad podría haber muerto tranquilamente pero es salvado por esta figura misteriosa este misterioso guardián que va a curar sus heridas y que lo va a llevar hacia la luz para poder evitar la gran guerra que avecina a este mundo al final del capítulo nos muestra un poquito más la historia del juicio cuáles son las o sea cuál es el lore de los diferentes jueces de este Egipto antiguo de Shui y acá tenemos el epílogo del autor este volumen número 20 donde nos cuenta un poquito que él mismo se estaba desangrando por una úlcera del estómago había tenido tanto estrés en los últimos años que durante esta emisión durante la publicación de esta saga tuvo que irse al hospital una vez que dejó el hospital siguió dibujando estos últimos capítulos pero le había dicho directamente a su editor que lo iba a terminar que lo iba a cerrar que no iba a alargarlo tanto y por otro lado muchos de sus pensamientos que estaban ahí totalmente en las nubes mientras se sentía completamente mal fueron trasladados a los diseños de sus personajes y a la trama de esta historia tuvo que ser recortada mucho de lo que iba a ser el vínculo emocional que generaría Kaiba con el dragón de los ojos azules esa historia que iba a hacer que él terminara peleándose contra el faraón para proteger el alma de Kisara todo eso se tuvo que reducir completamente por culpa de este malestar que tuvo en su salud y de que la historia se iba a cortar ya que no era tan popular como la saga de Duel City o sea su batalla fue el punto más alto que tuvo la serie en la revista pero bueno toda esa locura todo ese sentimiento esa tragedia que estaba sintiendo el autor fue trasladado entonces al diseño y el personaje de Diagon y de Bakura el ladrón de los bueno el rey de los ladrones wow que viajesazo que nos pasamos bastante minutos pero bueno todo esto lo vivís en el tomo número 20 de Yu-Gi-Oh que bueno ahora lo podés conseguir en el país lo podés conseguir en Argentina que se está acercando ya directamente al final de este último arquito y de toda la serie de Yu-Gi-Oh somos ARS esperamos que esto te haya divertido informado hecho pasar el rato enfriado tu matecito tu café nos vemos en una próxima ocasión yéndonos siempre derechito al vicio no no don't speak I know just what you're saying so please stop explaining don't tell me cause it hurts no no don't speak I know what you're thinking and I don't I've